Nuevamente la actriz Erika Buenfil está dando mucho, mucho de qué hablar. La actriz de 57 años de edad, incursionó en el mundo de la farándula desde muy niña. Y debido a que es una chulada, una guapura de mujer, ella por supuesto iba a tener muchos amores a lo largo de su vida. La mayoría de estos amores han sido públicos, porque han sido sus propios compañeros actores. Pero en esta ocasión hay uno que no puede olvidar, y este es Arturo Peniche. Según lo que dijo la propia actriz, con sus propias palabras, Arturo Peniche es mucho mejor en las cosas del amor que el mismo Eduardo Yañez. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de todos los detalles. No te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! A ver, a ver, ¿por qué nos sorprendemos? Esta no es la primera vez que la Buenfil pone al gran Penichón en primer lugar. Cada vez que se habla de besos, amor o pasión, ella asegura que es siempre el número uno. A través de redes sociales se dice que la reina del TikTok tiene un amor platónico. Con este actor chilango y a pesar del tiempo, aún sigue sintiendo algo por el histrión, quien por cierto vale la pena recordar está en un proceso de separación con su esposa. Varias internautas aseguran que Erika Buenfil únicamente está esperando a que su estado de Facebook diga soltero para que la tiktokera se lance contra este gran actor. Según lo que dijo la Buenfil, Arturo Peniche se está separando de su esposa Gaby, quien lo acusó de ponerle los cuernos con su propia consuegra, la también actriz Shari Seed. Esta historia ya la hemos platicado muchísimas veces. Arturo Peniche lo negó, Shari Seed lo negó. Los hijos de Arturo lo negaron, pero Erika lo estaba firmando. Hace algunas semanas Arturo Peniche reconoció su error, asegurando que estaba tratando de reconquistar a su esposa. Pero hace algunos días como que él se rindió, y dijo que la madre de sus hijos, Brandon, y que a Beth Peniche de plano no podía ser reconquistada. Por lo que ahora, en este tiempo, él está utilizando su amor que le sobra para reencontrarse consigo mismo. Supuestamente este actor, quien fue el galán en la década de los 80 y 90, siempre ha sido hombre de una sola mujer, su esposa Gaby. Por su parte, Erika Buenfil ha tenido muchos romances, con diferentes galanes, con los que ha compartido elenco en la conocida fábrica de sueños. Entre estos amores podemos encontrar a Omar Fierro y Eduardo Santamarina. Pero, por supuesto, la Buenfil no se quiso quedar solo con actores. Para nada, ella también le entra a los cantantes. Por ejemplo, tenemos a Óscar Atié, o el mismísimo Luis Miguel. Pero no te preocupes, Erika Buenfil le entra a todas las profesiones, hasta los oficinistas godines. Con decirte que conquistó al hijo del expresidente de México, Ernesto Cedillo, de esa relación nació su único hijo. Así que cuando se trata de hacer comparaciones, Erika Buenfil tiene mucho material. Según la propia experiencia personal de la Buenfil, todos estos hombres se quedan bien abajo en comparación con Arturo Peniche. Incluso ella mencionó que Arturo Peniche es mejor en el amor que el mismo Eduardo Yañez, quien también en su momento fue uno de los galanes más codiciados en las telenovelas. Según los estándares de la actriz que le dio vida a Marisol, en Amor en Silencio, el primer encuentro que tuvieron en 1988 con Arturo Peniche, él está muy arriba que Eduardo Yañez, con quien también compartió créditos en una producción, pero después hasta salieron como pareja protagónica en Amores Verdaderos en el 2012. De todos los melodramas en los que han participado, Erika solamente estuvo en tres, con Arturo Peniche, pero estas fueron suficientes para no olvidarse de esos besos. En su época, a la Buenfil únicamente la relacionaban con Eduardo Yañez, decían que tenían muy buena química, pero la tiktokera pensaba otra cosa. Al parecer, a ella se le alborotaban las mariposas en el estómago, cada vez que pensaba y recordaba lo que vivió con Arturo Peniche, al menos frente a las cámaras de grabación. La cosa es que tal vez muy pronto Arturo Peniche vuelva a estar soltero, y tal vez en este momento Erika Buenfil quiera aprovecharse de esa situación sentimental. Tal vez después de tantos años, por fin a la Buenfil se le haga, tener mínimo una aventurilla, con él también cantante. Y aunque ya pasaron sus mejores aires, tal vez a la Buenfil le parezca una muy buena idea, intentar algo con Peniche. Este fue el Muro de la Fama, no te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que te sigas enterando de las últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.